¡Siente fácil, gente! ¡Ríndete! ¡No soportarás mi suelo! ¡No descansaré hasta que mueras! ¡A los otros! ¡Sí! ¿Sabes lo que sí que podría hacer? Eh... Ponerme... Ponerme estas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto va a venir! ¡No! Pronto acabará esto Llegaste muy lejos, es impresionante Llegaste muy lejos Nuestro estilo, no se yo si va a ser muy compatible Con algo A ver Lo comprobaremos por las malas Lo comprobaremos por las malas Lo comprobaremos por las malas Vale A ver, sabemos que Al que tenemos que matar aquí es al líder Básicamente Tenemos que ir a un herrero también A forjar nuestras vagas Con lo de respirar bajo el agua Que no se nos olvide ¿Qué pasa, Nachos? Pues fueron dos En persona Señor Hola Haide, ¿puedo ayudarte en alguna cosa? Yo no nací fuerte Y tampoco tengo la ciudadanía Pero en mis sueños Soy un gran héroe Derribo con mi hoja a un ateniense Ciego a los soldados como si fuesen hierba Está bien tener sueños Los sueños nos ayudan a imaginar el mundo que deseamos Un lugar mejor Pero la pasada noche Soñé con una gran heroína mercenaria Y entendí Cómo marcar la diferencia Gracias a ti Puedo atacar a los enemigos de Esparta Los líderes soldados Y marineros atenienses Marinos ¿Por qué marinos? ¿Quieres que los atenienses mueran? ¿Y quieres que mate a todos los atenienses? No Un de los barcos Fuck Se nota que esta secundaria se ha visto La he visto como 80 veces Te dije que tuvieses más cuidado ¿Le ha pasado algo al cargamento? ¿Eh? ¡Que si le ha pasado algo al cargamento! Sí Le han pasado a unos idiotas Lo tiraron y han roto mi obsidiana Tú también lo llevabas ¿Has dicho algo, cría? He dicho Manazas sinvergüenzas ¡Exacto! Ahora necesito más obsidiana Si puedes traerme algo, mis tios Mi mejor hoja será para ti ¿Tenemos un trato? Con esto debería bastar No te falta de nada ¿Qué eres? ¿Mercadero, mis tios? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Excelente! Con esto basta Toma, mis tios, lo que te prometí ¡Repíteme eso! 18.000 de espíritu, tío Not bad Eh... Vale Vamos para acá No! No 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 ¡Gracias! Vale Vale Tú me has visto Ya eso es peligroso, así que muérete Cuidado No quiero que me sorprendan aquí A ver En la play Está en medios Aquí está en alto Y podría jugarlo todavía Más alto, pero lo hago porque No quiero Porque me ha dado 47.000 Es que Yo por estas mierdas Es por lo que acepto todas las misiones Porque de vez en cuando Acepto misiones Que de repente es como Las recompensas son 50.000 de experiencia Y a lo largo de todo lo que vamos jugando De repente lo conseguimos Oh no, ha muerto Pepe Sí Y ahora tú también Vale, este está arriba Eh... ¿Sabes lo... lo que también pensé en hacer? Es que en Twitter Es que en Twitter tampoco tengo mucho tráfico Como para hacer esto Pero lo que hacía yo antiguamente Para el tema de los vídeos Porque antes sí que Usaba bastante más Twitter En plan el año pasado, digo Que... Hostia Que... Que irónico, ¿no? Que... Cuando... Cuando estaba como de... De putísima mierda La red social que Más usaba Era... Era Twitter ¿Eh? Pues... Para pensar Jeje La verdad Eh... No, ahora en serio Pues lo... Lo que hacía yo era Eh... Ponerlo por Twitter En plan... Nuevo vídeo Nuevo vídeo Nuevo vídeo ¿Sabes? Mañana es uno Mañana se renuevan los clips Eh... Para... Todo el mundo No sé si estamos preparados para esto Para mí Personalmente Significa... Me desconcierta Que hayas puesto eso Me... 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 Que... ¿Qué pasa en Instagram? Pau, por favor Recuerda que conmigo me tienes que hablar Como si no supiese Como si no supiese nada Que si no me pierdo No es lista Nina No es lista Nina La golos Todo está bien Dentro todo el mundo ha muerto ¿Sabes? No, no, no ¿Para un perro de tu marido Cuando le suplicamos Que no destruyese nuestra mercancía? Emprendedla con él Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buena contestación la al bot Las cosas como son Creo que ha sido la contestación Más original Que le han hecho al bot Necesito tu ayuda ¿Qué problema tenemos por aquí? Tidonia vive tiempos revueltos Mis tíos Los guardias y los mercaderes Están que muerden Los guardias deberían proteger A los lugareños ¿Por qué están alterados? Por la subida de impuestos Los mercaderes se niegan a pagarla Y los guardias la exigen Con demasiada alegría Su capitán Diocles tiene más de bandido Que de militar La inestabilidad es mala Para los negocios Y necesito que sofoques Las revueltas en Tidonia Un capitán abusón Disturbios civiles Parece un trabajo serio Que será recompensado Con seriedad Tengo unas piedras preciosas Que seguro que interesan A alguien como tú Te ayudaré encantada Bien Las zonas de conflicto Son el Ágora El Mercado Oriental Y los Muelles ¿Hay algo más de información Que te pueda dar? ¿Utilizo los medios necesarios Para sofocar la revuelta? Típico de mis tíos La espada es la respuesta A todas las preguntas Sí, una manera de acallar Las voces es matar A todos los implicados Pero a veces Dialogar da mejores resultados Si el origen del problema Son los impuestos ¿No sería más fácil bajarlos? ¿No sabes que el mundo griego Está en guerra? La guerra es cara Y Tidonia necesita a su flota Necesita ejércitos No podemos dejar la indefensa Has mencionado a Diocles Capitán de la Guardia ¿Quién es? No es un hombre Con don de gentes Mis tíos La presión que ponen Los guardias Sobre los mercaderes Viene de él He oído todo Lo que necesitaba oír Haz lo que debas Para poner orden Pero ten cuidado Hay gente Que quiere sacar rédito De este malestar civil Contamos contigo Mis tíos Vale ¿Cuándo le explicamos Que no destruyes De nuestra mercancía? ¡Oye, doctor! ¡O con el ejército! ¡O con el ejército! ¡O con el ejército! ¡Oye, que no había visto Yo al Que no había visto Yo al oso No dejes de golpear No dejes al oso Ahora sí Hola ¿Qué es esto? Justicia, mis tíos A mí no me parece Que sea justicia ¿Qué más te da? Son las familias De los guardias Que nos golpean Y hostigan Lo tienen bien merecido Esta subida De impuestos Es ridícula Nos están dejando Sin aire Debemos hacerles frente ¡Hay que luchar! No hace falta Ponerse violentos Podemos hablarlo ¿Hablarlo? Han roto nuestra mercancía Y nos han pegado Lo han hecho, sí Y puede que tengan que pagarlo Pero esta familia No tiene la culpa Esta criatura No ha hecho nada Son inocentes Pero Debemos enseñarles Una lección No se pueden meter Con nosotros Estas no son formas Te han pagado ¿Verdad? Tú trabajas para ellos Será como dices Mis tíos La mujer y la criatura No sufrirán daños Pero no hemos acabado contigo Tenemos nuestros propios mercenarios Ok Pues morirán De hecho Me lo voy a cargar ahora No se Muchas gracias por mandarme a este tío Tía No tenéis derecho a detenernos aquí ¡Soltadles la mercantía ya! Tenemos todo el derecho No podéis hacer esto ¡Qué malaca ciudad es esta! Que los guardias se ceban con su propio pueblo Muy fácil Si no pagas impuestos, nos llevamos sus cosas Ahora, largo Si no, ¿qué? Mistios, enséñales algo de sentido común a esos idiotas Si no nos permiten seguir con nuestros negocios La economía de Cidonia se acabará hundiendo Esto no te incumbe, Mistios La ley local es la que es Si nos entregan sus bienes, todo acabará bien Vuestros impuestos harán mucho bien a Cidonia Tenéis que respetar la ley El ejército apenas hace nada por aquí Pero cada año que pasa quiere una paga mayor ¡Tonterías! ¿Ves, Mistios? No les entra nada en esas cabezas tan duras Pero ya verás mis puños Ahora fuera de mi vista antes de que te caiga algo Regresos ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡S instructor! Supongo que si no hay supervivientes Están juntos y revueltas Ahora creo que no era esto De nada Que viene Que viene Muere puta Está sospechando fuerte Sí, 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 sí ¡Ah! 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 Esos guardias han muerto por tu culpa No mataste tú, a mí no me eches la culpa Necesito... Adrenalina, gracias Vale Si el mercader se mete, lo rompéis también ¿Qué está pasando aquí? Este malaca tiene que pagar los impuestos, como todos Si no, romperemos hasta la última vasija del Ágora, órdenes de Diocles Dejad en paz al mercader, habéis hecho bastante ¿Te apetece recibir una paliza, mis dios? Habrá que zurrarte aquí también ¡A volar! Gracias, mis dios Esto es todo lo que me queda Es para arriba, es arriba, es arriba Es para aquí Aquí Bueno, a ver Hago la comprensión Que no quiera pagarte por matar a sus hombres, ¿sabes? Quiero decir ¡Vamos! 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 ¡Darle duro ¡Darle duro! ¡Chot! ¡Chot! ¡Si! ¡A los servicios! ¡El pueblo unido será mencido! ¡Arrata con los ayudo! ¡Venga a seguir ahí a muerte! ¡Vamos a bailar! ¡Muy buena gente! ¡Gran equipo! La rabia del pueblo por fin sirve de algo El de Mesara al menos Si, si, voy a venir por aquí por supuesto Y yo ayer no nací No debes de ser dioses Pero... A cuento de que Si vengo en siluilo Me autodelatas Que easy Osea, yo sabía que muchas luces A veces no tenías Pero en serio... No debes de ser dioses 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 ... No debes de ser dioses ¿Pero por qué vienen a por mí pero que yo...?